A ver, en un municipio de Cuscatlán conocimos a una joven de 21 años de edad quien decidió incursionar en el mundo hasta hoy denominado por hombres. Veamos el dulce futuro que se está forjando, Fátima. Ahorita nos dirigimos a la ubicación del aviario. Estamos a tres minutos, está relativamente cerca de la casa, pero sí la ubicación tiene que ser bastante certera porque la abeja poliniza y recoge el néctar un kilómetro a la redonda, la zona donde están ubicadas. Entonces, por eso se recomienda que sean zonas de bastante vegetación. En el equipo de trabajo completo, emprendimos el camino junto a Fátima Barrera, un área de San José Guayabal en Cuscatlán, quien rompe ese esquema sobre este trabajo que generalmente lo realizan los hombres. Se trata de la apura. Desde la edad de 13 años, por iniciativa de mi hermano mayor, conseguimos el contacto del señor que nos vendió las primeras colinas. Empezamos con 10. Él es el que me dio como dos tipos de trabajo. y lo demás se va aprendiendo con la experiencia. La verdad creo que es bastante satisfactorio y considero que sirvo de inspiración a otras mujeres que se arriesguen que el rubro no únicamente es para hombres, así como cualquier otro trabajo, tener capacidades para hacerlo. Con el entusiasmo que la cariza, al llegar al apiario o lugar donde se encuentran las colmenas, inicia el trabajo directo con la colmena. Consiste nada más en verificar que todo el trabajo dentro de la colmena esté bien, porque por la temporada que hay muchos vientos, tenemos animales que tienen en las abejas, entonces es necesario estar constantemente en revisión. Las plagas que le llegan son las garradoras, hasta los alacranes, y cierta vez descubrimos que un sapo nos estaba dejando pobres las colmenas. El sapo está bien creado y las colmenas perdiendo y perdiendo y perdiendo. Finalmente, la piel 100% pura y lista para ser comercializada. A sus 21 años de edad, esta estudiante universitaria manifiesta sentirse orgullosa de su emprendimiento, que le ha permitido sacar adelante a su familia. Vino mi hija, ya fue como una motivación a querer crecer más en el área, porque la verdad es una fuente de impulso muy importante acá en nuestra familia. Esta presentación, que es un tarro con un pedazo de panal adentro y la media botella. Hasta el momento, Fatima nos comenta que sus productos son distribuidos únicamente en el municipio, y ella espera que próximamente se expanda a más lugares. Con el de Edwin Linares, Fátima Barahona, Noticias Cuatro Visión.